Rodeado de su papá, de su gente. Ahí vamos, felicitaciones Javi. Gracias, muchas gracias. Nada, emocionado. Por fin se dio. Y no olvidable. Y se da faltando una fecha para el final. ¿Cómo la viviste? Cuando más lo necesitábamos se da. Y además, además que en una carrera tan especial como esta, muy duro todo el año, toda esta temporada que estoy con el equipo del Triunfo Nacional, muchas veces no merecíamos la victoria y se da así. ¿Cómo fue esa última vuelta? Nada, venía tercero. No nos gustaban los kilos, pero bueno, Pinchito estaba sumando fuerte, Leonel también, así que bueno, nos la jugábamos a sumar los kilos y que sea lo que ellos quieren, Rosario. Felicitaciones. Ahora sí, a pelear a Rosario con el Triunfo ya en el bolsillo. Dale, gracias. Dejame agradecer a toda el equipo, a todos los sponsors que son una banda. Pero a cada uno de ellos es parte de esto. Gracias. El testimonio de Javi Merlo.